Cada día es un regalo, puentes dorados, es mi tierra y estás salvo. Lograrás iluminarte, lo que cuenta es tu convicción. Para alentar a quien no pueda más, sin falta un beneficio llegará. Puentes dorados, es mi tierra y estás salvo. Puentes dorados, es mi tierra y estás salvo. Cada día es un regalo, lograrás iluminarte. Lo que cuenta es tu buena acción. Puentes dorados, es mi tierra y estás salvo. Puentes dorados, es mi tierra y estás salvo. Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.